¡Suscríbete al canal! ¡La Lucy! ¡Lucy! ¡Métete a bañar! ¡Esa de allá! ¡Lucy, métete a bañar! ¡Y mi papá es esa que te está sacando la cola! ¡Cuidado, Lu! ¡Mira las gaviotas que van a tener bebidas! ¡Pobre mundo! ¡Sí! ¡Los cocodrilos! ¡Los cocodrilos! ¡Los cocodrilos! ¡Los cocodrilos! ¿Cómo se llama la palapa? ¿Cómo dijeron? ¡Cocodrilos! ¡Los cocodrilos! C 엄 OK! ¡Qué dura se le iba en triepie! Le poníamos en mis ojos. Nos podemos tomar un... Ponemos la mochila. Maire Chantraque significa duende que cuida de las plantas y las plantas. Y se ama. Vamos a comer. Ah, mira, aquí hay garzón blanco, garza de un dorado, garza morena. Son garzas, amor. Pato. Un cubrido de pantano. Hay cubridos, amor. Sí, allá, allá hay uno. Allá hay uno. Es una rama de allá. Oye, ¿es un cubrido? Sí. No. A ver, dale eso. Una rama. Ah, es una rama, ¿no? Pero ahí dice que hay cubrido. ¿Y qué tiene? Imagínate que te tropezes. Aguas, mami, ahí te fue. O sea, la bombita me viene a tocar. No se ve, pero es ese puntito de allá. Sí, sí se ve, ya lo grabé. No olviden que hacemos videos, pero casi no, ¿eh? Todavía hacemos videos de muchos lugares, pero no vamos a todos los lugares. ¿Cómo se llama aquí, Lucia? A ver. Se llama... ¿Yunca? ¿Yunca? ¿Y ahí hay qué? ¿En esa laguna qué hay? Cocodrilos. Eso. Ya hemos hecho videos de... Cuidado. ...de Lloria, Hotel Escala en México. Ya, Cosi, vamos a hacer otro video. Entonces, estén en pendiente de otro video que vamos a hacer en el hotel Escala. Y en el 2025 vamos a hacer el video del Hotel Escala en México 2, que va a tener un área de niños. Pero ahorita estamos aquí en el yunca. Ya luego grabamos eso. Porque estamos en Villahermosa. Villahermosa, Tabasco. Sí. A ver, vamos a ver acá la laguna. A ver si hay un cocodrilo. De los cocodrilos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, una rama. Una rama. A ver, volcén. Y nos van a ver este. Hay elefantes de todos los animales. Pero hay algo especial aquí que casi no se ve. Capivadas. Que me encantan un montón las capivadas. Y vamos a ir en el hotel. Y aparte aquí está padre porque hay juegos. Y hay algo para adultos mientras los niños se cambian de juego. Ahorita, ¿qué hacemos? Estamos esperando el trenecito que nos va a llevar a dar el recorrido por el yunca. ¿Qué? Listo, Lu. Vamos, Nora. Renecito. A chuchu. No, 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 no. No, 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 no. Pero necesitan tener tus raíces profundas para poder absorber esos nutrientes. El puñaje del árbol ramón también es utilizado para hacer un infugio la cual ayuda a limpiar los cólicos menstruales. El detalle de este árbol es el circuito de saldo para hacer más de herramientas como un partilio o entre otros. Vamos a ir avanzando. Ustedes cuidado, ya que hay muchas raíces de árboles que no sabían hacer tropesas. De todos los derechos se encuentra lo que es una palanca de espera. Esto es para aquellas personas que desean comitirlas, amigadas. Ahí deberán esperar a que este grupo salga para que puedan abordar tres panoramas. ¿Hay alguna persona en este grupo que no dese realizar la camiseta? Ellos estaban conectados con el cielo, la tierra y el inframundo. Ellos también creían que alrededor de ellos habitaban seres como los duendes, los cuales utilizaban el inframundo para entrar en nuestro mundo y hacer travesuras a los humanos. ¿Qué pueden observar? Presento unas minas, las cuales están en forma de cono. Esto quiere decir que esta ceiba aún es juvenil. Bueno, ahora sí vamos a ir avanzando. Vamos a presentar en su tronco como una pancita desbarazada. Y como pudieron observar, esa ceiba no presentaba ninguna pancita. Lo que quiere decir que es una ceiba mayor. La ceiba es un gris con el frío de la ceiba muy fuerte de las ceibas durante tres lunas seguidas. ¿Qué esto le ayudará? Una vez pegado derecho, se está utilizada, esto debido, también es muy utilizada para hacer viviendas, esto debido a que es muy resistente al agua y a la humedad. Como bien, si pueden observar, fuera del sendero, troncos y ramas secas, muchos piensan que la selva está sucia, pero en realidad esto no es así. Esto es utilizado como un abono o composta para la tierra, así como nosotros necesitamos nutrientes, la tierra también necesita nutrirse. Tiene que estar esto así, en algunos años en la selva podía llegar a este. A la izquierda estamos observando una pequeña ardilla, tiene una parte de arriba, es una cola peluda que presentan, es la que les ayuda a mantener el equilibrio cuando se desplazan de un árbol hacia otro. Las astillas también son muy olvidaditas, desde que se han encontrado en algún lugar para volver a correr, pero cuando tienen alzor, ya se hizo el vino. Bueno, y si ya se aburrían, se ve puro árbol, ya no puedo hacer el cambio, a la gente se comió, a la gente se comió, a la gente se comió, a la gente se comió. Go, 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 que estáis echando, go, 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 go. ...y la fotografía de mi video se está activando la parte del flash para no desdurbarlo. De igual manera, vamos a evitar introducir los guernos permanentes, ya que conforme ellos van viniendo, estos guernos van desapareciendo, y ellos se van poniendo de un color, como lo que estamos observando en el teléfono. Estamos observando que algunos presentan algunos guernos, los que los guernos crecen tan son conocidas como astas. La diferencia es que los guernos están hechos de hueco y están adecuos al cráneo. Si es de llegar a quebrarse, no pueden ir a generarse. Pero las astas sí pueden hacerlo, gracias a que están hechas de queratina y calcio como nuestras uñas. Entonces con nuestras uñas, nosotros vamos a ver si es un guerno más grande. ¡Gracias! 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 Mira que hermosa Ahí está Pedro, 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 Pedro Pedro, 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 Pedro Pedro presenta unas pequeñas manchas alrededor de todo su cuerpo y esas manchas son conocidas como rosetas se les da este nombre ya que algunas de ellas tienden a tener forma de rosa los antiguos mayas también creían que la cantidad de rosetas que había en el jaguar era la cantidad de estrellas que había en el cielo ellas también creían que su color negro significaba la noche y su color amarillo significaba el día estos jaguars también son de hábitos nocturnos por eso si están observando ahorita de día les gusta mucho de... ¿How are you? Lucy, a la escuela Lu ¿Ya? ¿Vas a entrar a clases? ¡Vámonos! ¡Vámonos mamita! ¡Vámonos los ojos a ver la mancha! ¡Qué hermoso está! ¡Ay! ¡Qué hermoso está! ...a través de la malla pero el mancha lo ve como forma de juego y la hembra como... El color es conocido como un sacudo de agua lo único con el fin de veros es los de niña el color es al Sara y consumirlas tiene un sabor muy parecido a la nueve También observamos una pequeña planta acuérdica de color verde, la cual corre, que es la totalidad del pantano, que es conocida como la esquilla del pantano. Es importante que se crean que los rayos del sol entran al agua. El agua se va a tener una temperatura desplazada. Trabajo de la la la. En el pantano, se llama Vida al Libre, el cojotrino Morene. Y como les comento en Vida al Libre, habrá un ciego de patrón por el barrio, o lo que le han presentado. ¡Aplausos! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hola! ¡Roberto! ¡Roberto! ¡Hola! ¡Tienen huevos! ¡No es comida, mi amor! ¡Hola! 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 ¡Ahí está el loro, cabeza amarilla! ¡Mira qué bonito se ve todas las fotos! ¡Chicho! ¡Hola! ¡Cotorrito! ¡Hola! 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 Te amo, cámara Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo, cámara Por favor, hazme conmí Hola, soy un loro y soy muy guapo Nos veamos A ver 비amos aquí Allá, yo creo que eres von Bethany en casa Mueve Chicho Chicho ¿Hinvestigamos? ¡Suscríbete al canal! 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 Lucy viendo a las capibaras, tanto que le gustan, ahí están. Potasio. Esa es mi mamá, esa es mi papá y eso soy yo. Gabriel, ¿qué te pasa? Tello. ¡Ay, ay, ay! Papá mi mamá por acá, papá mi mamá por aquí, papá mi mamá por acá, papá. Papá, mamá por acá, papá mi mamá por acá. Entonces todo está ahí. ¿Yoshi? ¿Todo y Yoshi? ¿Todo y Yoshi? ¿Todo y Yoshi? ¿Nos? ¡Chú! De ahí hay otra, ¿no? ¡Chú! Pueden llegar a experimentar lo que es la alegría y la tristeza, incluso un ritmo de los miembros del grupo se reunirán ante el cuerpo del fallecido y guardan silencio. Este es un comportamiento que ellos hacen respecto a la muerte, pero también los nacimientos son algo muy importante para ellos. Cuando nace un bebé elefante, todos los miembros...